El Deportivo El Deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela, abra su cuenta superchiva, Iván Rural Rompe la marca anotando el gol De tu vida A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia banrural Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones Póngale lo más fino a su motor Visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Sifuentes El supermercado completo de lubricantes Aceites para motores livianos, pesados y motocicletas En Lubricantes Sifuentes El equipo humano le da asesoría gratuita para su motor Caja automática o mecánica Lubricantes Sifuentes Pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango Plaza San José ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos de Lirtra A 7 minutos de Retaluleu A 9 minutos de Mazatenango A 4 minutos de Cuyotenango Compre o reserve ya Teléfono 77-63-19-01 Y 57-11-52-02 Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio Debe tener la mejor impresión Y eso lo hace Big Printer Impresiona a gran formato Mantas vinílicas Adhesivo Microperforado Rótulos luminosos Rotulación de unidades móviles 41 Avenida 0-09 Zona 8 Jardines de Santa María, Quetzaltenango Big Printer Profesionales Trabajando para profesionales Una figura perfecta Y lo mejor para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo Por eso la fórmula disuelta del nuevo sucrol bebible me parece lógica A mi siempre me exigen ideas nuevas y frescas El nuevo sucrol bebible es genial, ayuda a que mis ideas fluyan Yo trabajo y estudios, sucrol bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente Nuevo sucrol bebible, su fórmula líquida reforzada con complejo B, activa tu mente Rápido 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 Y hoy estamos celebrando pues lo que es el aniversario del programa Lente Deportivo, es un gusto saludarles a ustedes, hoy estamos llegando a dichosos ya 17 años de existencia don Alfredo y pues acá nos vamos a celebrar con el staff estos 17 años de transmisión, 17 años de mucho trabajo de parte de nuestro staff, de mucha gente que trabaja con nosotros y de personas que también colaboran con el programa Lente Deportivo, así que un gusto saludarles nuevamente y hoy pues el cumpleaños es Lente Deportivo. ¿Qué tal José? ¿Cómo está? Definitivamente es un gusto el poder estar de nuevo con ustedes pero hoy es una ocasión muy especial, son 17 años José y yo lo sigo diciendo, tengo 7 años de estar dentro del programa, así que pues ahí está, de esta forma como Lente Deportivo trata de servirles a través de los programas tanto viernes como el día domingo donde pues les trasladamos y les compartimos siempre las mejores imágenes y las estadísticas y todo lo relacionado al deporte, así que felicitaciones entonces, José ha sido una labor bastante bastante fuerte la que usted realiza al frente del programa. ¿Qué tal si apagamos las velitas? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uspale! No se quieran a paz. Bien, así que vamos a iniciar, gracias a todo el staff, a todas las personas que han colaborado con el programa y a nuestros patrocinadores que han sido importantes, los medios de comunicación también, le cuento así rapidito, iniciamos un 6 de marzo del año 97 en la empresa Macable acá en Quetzaltenango ya con la idea del programa Lente Deportivo, luego pues tuvimos la oportunidad de estar en Canal 4 a través de Cable DX, pues ya ya, de ahí para acá pues hemos trabajado mucho, hemos tenido pues la oportunidad también de estar en medio a nivel nacional y ahí vamos poco a poco trabajando y gracias a todos ustedes por su sintonía, también tuvimos un paso por Canal 26, Don Oscar García también fue pieza fundamental, un tiempo de alrededor de 6 meses que tuvimos la oportunidad de estar allá y bueno, hemos ido trabajando y gracias a ustedes, pues hoy estamos celebrando nuestros 17 años de vida, así que vamos a iniciar y vamos a presentarles a continuación nuestro primer bloque de información, así está la jornada para este fin de semana en Italia, la número 27 de Inés enfrenta al Milan, Catania a Cagliari, Juventus a Fiorentina, Bolonia al equipo de Sassuolo y Chievo al equipo de Génova, más de los partidos de esta jornada 27, Don Alfredo. El Inter enfrenta a Torino, Lazio ante Atalanta, Parma lo hará ante Verona, Sampdoria enfrenta Aliborno y Napoli lo hará ante el equipo de la Roma, así que interesante lo que se pueda venir en esta jornada 27 del fútbol italiano, este fin de semana. En la Liga de España se viene la actividad, Valladolid enfrenta al conjunto del Barcelona, Betis a Getafe, Celta al Atlético de Madrid, el conjunto del Español enfrenta al Elche, así está la jornada para este próximo fin de semana, la número 27, Valladolid va a enfrentar al equipo del Barcelona este sábado a las 9 de la mañana y el conjunto, el Atlético de Madrid va a jugar a la 1 de la tarde este sábado 8 y también el Real Madrid el domingo a las 12 días se mida ante el conjunto de Levante, Almería, Sevilla, Valencia, Atlético de Bilbao, Osasuna, Málaga y Real Sociedad, Rayo Vallecano, la actividad en España y cuatro partidos de la Liga MX en la jornada 10 para este día viernes, Don Alfredo. Por él le enfrenta al equipo de Pumas, León ante Veracruz, Toluca, Puebla, este partido Toluca, Puebla se juega hoy, Tijuana, Guadalajara también y América Santos, son los partidos que están programados para esta jornada. Sábado será el de América Santos a las 5 de la tarde, luego Pachuca, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Jaguares y Atlante, Querétaro cerrando la jornada, la número 10 y realmente pues es un gusto mantenernos en sintonía y que usted siempre esté pendiente del programa hoy celebrando los 17 años del programa Lente Deportivo. Pues realmente pues sería comentar también la labor importante del señor Mario Hernández, propietario de Videoclub Las Excel, nos dio la apertura, Don Alfredo, cuando iniciamos pues ya directamente en la empresa Cable DX a través del año 98, fue que para el Mundial de Francia 98, un apoyo impresionante de parte de él alrededor de dos años, luego pues tuvimos la posibilidad, como les decía, le iniciamos en Macable Canal 9, Miguel Ángel Castrocón, de gerente general, a su hijo Miguel también, nos abrieron las puertas ahí del medio para poder iniciar este proyecto, luego pues Cable DX a través de su gerente Jorge Jovens y todo el personal administrativo, técnico que ha apoyado realmente pues lo que ha sido el proyecto del programa Lente Deportivo y un paso que tuvimos también por Canal 26 a Don Oscar García, lo recordamos ahí con la señal de Canal 26 y muchas personas que pues han sido parte y fundamental del staff, más adelante pues vamos a estar mencionando cada uno de ellos y pues gracias a ustedes, hoy 17 años Don Alfredo de lo que es la transmisión del programa al aire precisamente acá en Quetzaltenar. Hoy me decían varios aficionados en el Mario Camposeco, vamos a estar pendientes, hoy hay programa, ¿verdad? Sí, hoy hay programa y vamos a estar pendientes, me decían varios de los aficionados que siempre llegan a observar los entrenamientos del equipo de Celacú Mario Camposeco. A todos ellos agradecimientos sinceros porque siempre están pendientes de los programas como les mencionaba hace un rato, tanto viernes como el día lunes. Y también los amigos que nos ven a través de Canal 12 en Mazatenango, los amigos de Tauros Visión Canal 5 en San Marcos y a nivel del todo el globo terráqueo en varias partes del mundo a través del canal de YouTube, ahí están todas las emisiones del programa Lente Deportivo que pues ha venido de a poquito, sumando, apoyando la actividad deportiva en Quetzaltenango y también que lo hacemos con mucho gusto Don Alfredo. Fíjese que mi hija que trabaja para la asociación de Scouts pues tiene muchos amigos en la capital y ella les ha comentado acerca del programa, han pedido el link y se los he trasladado a través de mi hija y bueno pues han visto el programa y la impresión que les ha causado es que pues se han quedado con el programa, lo están viendo y están siguiendo porque hay algunos que también que viven en la capital y que siguen al equipo de Celacú Mario Camposeco y entonces a través del programa se enteran de qué pasa con el cuadro de Superchivo pero si es muy importante ese trabajo que se viene haciendo y como le decía a varios de ellos les ha pues agradado el programa y ahora pues lo miran constantemente a través del canal de YouTube. Sí, en Estados Unidos muchos Superchivos, también mucha gente de Guatemala ve el programa en los departamentos a través del internet y ahí poco a poco pues vamos caminando Don Alfredo. Vamos a un contacto comercial y al volver pues hablaremos de las fuerzas básicas de la segunda de la primera división, hoy lo que tenemos preparado para todos ustedes. Hay que prepararse para la carrera de la vida, para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de chila a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en gimnasio, gimnasio, sport gym, tempo, karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, taibo, pilates, gimnasio, sport gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias, por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia BAN Rural. BAN Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Lirtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, micro perforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles, 41 avenida, 0-09, zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. En 14 avenida y avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bien, y continuamos con más. Hoy, 17 años de vida. Programa Lente Deportivo, ya casi va a ser mayor de edad el programa, de donde diante, el próximo año, don Alfredo. Va a llegar a la mayoría de edad. Y muchos años más. Sí, también a su familia, porque ha sido importante su participación. ¿Siete años, don Alfredo? Sí, siete años. Del 2007, ¿verdad? 2006. 2006. Pasadictor mundial de Alemania. Sí, tenemos la participación de don Alfredo Rodas. También gracias a doña Maribel Cotí, a doña Iliana Cotí, propietarias de acá del edificio La Cabaña, que es donde siempre hemos transmitido en directo. Y hemos perdurado, don Alfredo, porque no es fácil realmente hacer una transmisión en vivo o en directo. A veces hay problemas técnicos y todo, pero ya acá, tanto José Manuel Junior, Andrea Soberanis, y el caso de Raúl Díaz, pues ya están duchos. Al principio nos costaba un poquito, pero ahora pues ya vamos caminando ahí con la transmisión en vivo. ¿Cuántos años tienen ellos ya? Unos cinco aproximadamente, ¿verdad? Han crecido también con el programa, don Alfredo, sí. En el caso... Sí, de cinco a seis años. Ahora Raúl sí tiene un poco más. Tenemos alrededor de... Diez. Diez. Diez años ya. Sí, es bastante el tiempo. También el caso de Fernando Díaz se colabora mucho con nosotros, Froilán Rodríguez, Kevin Soberanis también, mis sobrinos que están ahí atentos al trabajo y, bueno, mucha gente que colabora siempre con el programa Lente Deportivo, don Alfredo, y ahí vamos caminando poco a poco. Sí, definitivamente es esa constancia y esa práctica que siempre le da la experiencia para seguir haciendo las cosas mucho mejor y hemos visto en el caso de Andrea y de José Manuel que pues empezaron, hablamos de unos cinco años atrás, estamos retrocediendo en el tiempo como de ocho años uno de ellos y Andrea como de unos nueve, diez años, entonces la experiencia ha sido bastante, bastante importante para ellos y el aporte que le han hecho al programa también ha sido maravilloso. Nuestros patrocinadores que es una pieza fundamental, don Alfredo, realmente pues han sido vital para las transmisiones del programa Lente Deportivo. Continuemos y hablemos de las fuerzas básicas, este fin de semana continúa la actividad, vamos a lo que se viene, jornada para el fin de semana en la cancha de Roberto Capuano, categoría Sub-7, sábado 8 de marzo, Zuricatos enfrenta a Superchivos, la dicha enfrenta a Cateca Soccer, Barra y 9 a Chiquirichapa, Fuchela enfrenta a Rodas Sport y el Tinajón tendrá actividad también en la Sub-7 frente a Rodas Sport. En la Sub-9, Galaxy enfrentará a Xelajú, Chiquirichapa, Cosmos, Cateca Soccer ante la dicha, Superchivos ante Rodas Sport y Autocentro, enfrenta a Rebañito a las 12 en las canchas, Roberto Capuano de Italtés. Categoría Sub-11, vamos con el partido entre Cristi y Cateca Soccer, la dicha que enfrenta a Lente Deportivo, Cosmos enfrenta a Xelajú, Autocentro, a Barcitas y Rebañito que se mide al conjunto de Barcitas, dice por acá. Esto será esa Rodas Sport, el último partido entre Superchivos y Rodas Sport en la Sub-11. En la Sub-13, en la Plaza Ciani, Rebañito enfrenta a Barra I-9 en la Sub-11, mientras que en la Sub-13 también habrá partidos como Maravillosos ante la Barra I-9, Superchivos ante la dicha, Lente Deportivo enfrenta a Cosmos y Academia Minerva que también tendrá actividad. En la categoría Sub-15, Rodas Sport enfrenta a la Barra I-9, Superchivos a Minerva, Pirelli, Cosmos, Xelajú, Haces del Balón y la Posada de Don Robert enfrenta a Xen, esto en la cancha de la Exona Militar. Y en la Plaza Ciani se viene la actividad del lado femenino, Xelajú femenino enfrenta a Cosmos, Ladies Guzmán enfrenta a Peletería Tocby, RC enfrenta a Soccer Star, Metalumex a Peletería Belsi, Superamigas a Real Zona 9. La actividad para este próximo domingo, lo que se viene en cuanto al desarrollo del torneo Fuerzas Básicas. Alguien también que ha colaborado y hemos trabajado en conjunto es con Don Alejandro Tay y MP3 Estudio Don Alfredo, es una amistad que tenemos de años y siempre pues el pendiente del programa. Muchas gracias a él también porque nos ha aguantado durante este tiempo. Sí, definitivamente siempre viene a dar una subueltecita y a hacer bromas, pero ahí está siempre y cuando se necesita de los audios pues él es la voz oficial definitivamente del ente deportivo. En el aspecto comercial, vamos a la actividad de la segunda división y lo que se dio precisamente en la jornada 7 los resultados. Cozumalhuapa empató a 1 con Patulú, Tiquizate 1 a 1 con Chimaltenango, Amatitlán 1, Bárcenas 1, Panajachel 5, Siquínala 0. Así es como quedaron los resultados de este fitness semana en el grupo D, pero la tabla de posiciones la sigue encabezando Bárcenas con 16, Chimaltenango que tiene 14, con 11 está Amatitlán y Siquínala con 9, Cozumalhuapa, Tiquizate tiene 8, Patulú con 5 y Panajachel que por ahora suma solamente 3 puntos en el grupo D. Estos serán los partidos del fin de semana. Amatitlán enfrenta a Siquínala, Tiquizate lo hará ante Bárcenas, Cozumalhuapa recibe a Chimaltenango y Panajachel enfrenta al equipo de Patulú en esta jornada de la segunda división. Interesantes los partidos Don Alfredo, vamos a la actividad en el grupo X, que jornada fue el cierre de la primera vuelta, América le ganó 2 a 1 a Deportivo Reu, cayó el invicto de San Sebastián en San Marcos, 2 a 1 frente a Marquense, Tacaná le ganó 2 a 1 a Sololá y Ostuncalco le gana 3 a 1 a Juventu Copalera y otro dato también es que al final pues logró ganar en el otro grupo el equipo de Panajachel. Sí, suma sus primeros 3 puntos, San Sebastián es el líder con 14, América está segundo con 11, Sololá con 10, Tacaná y Marquense con 10, con 9 está Deportivo Reu y Ostuncalco y con 5 Juventud Copalera y se vendrá este fin de semana el partido San Sebastián ante el equipo de América de Salcaja. Interesante partido, Horacio González técnico de la América enfrenta al zurdo allá en el estadio Panorama de Salcaja. A las 3. 3 de la tarde, ¿verdad? Tacaná enfrenta a Copalera, Marquense a Sololá y Deportivo Reu a Ostuncalco en el inicio de ya de la segunda vuelta en la segunda división. Vamos a la jornada 9 en el grupo B de la primera división. Guastatoya enfrentará a Zacachispas, a Zacachispas le restaron puntos por no pagar algunas deudas, Atlético Jalapa, Achoapa, Misco Sayaché, Zacapa Cobán, también Zacapa le descontaron puntos y Antigua Deportivo Carchá serán los partidos en este grupo B. Y en el grupo A, partidos que se vienen, Aurora enfrenta a Huehueteco, Petapa, Ayutla, Chiantla, San José. La Gomera enfrenta al equipo de San Pedro y la nueva enfrenta a Barías. ¿Algo de Barías, don Alfredo? Sí, ya jugó en su estadio Carlos Mérida a mitad de semana ante el equipo de La Gomera y ganaron 1 por 0 el miércoles de esta semana. Su primera victoria en el torneo de la primera división en este grupo. Así está la clasificación. En la Liga Mayor, Universidad tiene 20 puntos, Comunicaciones con 18, Mictlán con 16, Marquense con 15, Sushi con 14, Municipal con 13, Heredia y Coatepeque con 12, Xela con 11, Alcones con 11, Malacateco con 9 e Iztapa con 7. ¿Y cómo se juega la jornada para este próximo fin de semana? Así está la programación. Jornada 11 en el estadio Cementos Progreso, el clásico del fútbol guatemalteco. Mario Escobar, el árbitro designado para este partido, el clásico 277 a las 4 de la tarde, este sábado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Que la pasen bien. Y el sábado por la noche, 20 con 30, Estadio Mario Camposeco, Xelacu enfrenta al Deportivo Xuchite Peques, Osvaldo Aldana es el árbitro designado para este partido y se vienen más partidos de esta jornada. En el estadio de la Asunción que fue habilitado, tenía suspensión, lo habilitan y es por eso de que seguimos como seguimos, don Alfredo. Y no cambia nada. El árbitro Eber López, Mictlán enfrentando a Marquense el próximo domingo, 11 de la mañana en los partidos, dos para sábado, el resto de la jornada, el día domingo. Y Heredia que estará enfrentando al equipo del Puerto de Iztapa el domingo al mediodía, Mario Ramírez es el árbitro para este partido. Por cierto, el Puerto de Iztapa tendrá cuatro bajas para este partido, situación bastante, bastante difícil. Otro de los partidos, árbitro central Otto Barrios en el Israel Barrios que retorna al equipo de Coatepeque, un solo partido de suspensión, y está de nunca acabar eso de las suspensiones porque las quitan. Mejor no deberían de suspender, don Alfredo. Juega el equipo de Coatepeque frente a la U a las 12 del mediodía, otro partido al mediodía. El equipo del Deportivo Malacateco que recibe a Halcones de la Mesilla, David España, es el árbitro para este partido, que se estará realizando en el Estadio Santa Lucía. Una de la tarde será ese compromiso. Así que Osvaldo Aldana es el árbitro central para el partido entre Chela y el equipo del Deportivo Xuchitepeque, clásico de suroccidente. Vamos a ver el último partido acá en el Mario Camposeco, dos a dos, fue un empate. Una noche lluviosa. Una noche lluviosa. Bien rizoazo que dejó a varios jugadores en el camino. Vamos a tener las imágenes al ratito de lo que fue ese partido. Gracias por su sintonía, un feliz día a todas las mujeres, don Alfredo. Realmente sin las mujeres, ¿qué haríamos? Sí, sí, esa es una gran pregunta, así que... Si no existieran las mujeres, ¿qué haríamos? Con todo respeto hacia ellas, y bueno, felicitaciones. ¿O qué no haríamos? Una de dos, porque realmente es una parte fundamental en la vida no solo del ser humano, sino del hombre. Ellas son las que nos dieron la vida a todos nosotros, y es parte fundamental. Por eso hay que respetarlo. Así que un día, un feliz día este sábado, 8 de marzo, en el Día de la Mujer. Vamos a un contacto comercial, al volver cómo se creó la jugada. Veremos el último partido que se dio en el Mario Camposeco entre Chela y Xuchi. Y también vamos a ver si nos da tiempo para tener algunas llamadas telefónicas ahí acerca de qué piensa el aficionado del equipo de Chela. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila. Y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante. Tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Sheila, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym, Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Taibo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes, aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Cansado del ruido de la ciudad, bellos horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Lirtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya, teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias, quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente, cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio, debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato. Mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida, 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales, trabajando para profesionales. Un chavo le dijo a una chava, le invito a comernos chucos. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, a seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. ¿A quién no le gustan los chucos? El 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original chucos de Sela. Atienden eventos especiales. Bien, y continuamos con más. Vamos al segmento, cómo se creó la jugada. Dos anotaciones, las cuales se analizará don Alfredo Rodas. Partido Halcones de la Mesilla, enfrentando al equipo deportivo Coatepec. Coatepec que es muy importante ver los detalles que se van dando en la realización de cada jugada. Vean, ahí la hacen hacia atrás. Ya empezó a generar la jugada del equipo de Halcones de la Mesilla. Y pues ahí están parados los jugadores del equipo del deportivo Coatepec tratando de evitar que no encuentren los espacios. Pero esta entrada es también fundamental porque se deja ir a la misma velocidad y es donde pasa de largo y ya queda fuera de lo que es el intento de evitar que pase la pelota. Al salir el otro con tensión genera el espacio porque aquí es donde van a dar la pelota hacia lo que es Diach, el delantero costarricense que recibe de espaldas. Se hace un poco hacia atrás y es donde le va a dar la pelota a Lester Ruiz para que se pueda venir la intención de sacar ese disparo. Pero ahí se conjugan muchas cosas para que termine con la anotación de Iván Paz. Y vean cómo se va generando esa jugada. Salen de la zona, logran sacarlos y en un espacio tan reducido tocan para vencer de esta manera la resistencia del portero y pues hacer esa anotación. Partido Suchitepec que es ante el equipo de comunicaciones. El argentino Davio que hace esta anotación. Pero vamos a ver desde dónde se origina el recuperar la pelota. Es un tiro de esquina a favor de comunicaciones, disparan, choca la pelota y es ahí donde queda el espacio. Es Davio, el argentino, quien la recuperó y avanzó los metros que pudo. Y acá vean lo que hace Kevin Santamaría, el salvadoreño, que va a hacer un cambio de frente, dejando en el camino hacia lo que es su marcador con la visual hacia el otro sector, sabiendo que allá se encontraba Michael Rivera, el hondureño, que va a hacer esta recepción. Y también comete el error Carlos Figueroa de dejarse ir con la misma velocidad y es donde lo va a terminar dejando en el camino. Pero vean, allá domina la pelota de nuevo, pues ya levanta la vista y el centro es con mucha precisión. Pero el mérito es de Davio porque recuperó la pelota, como ustedes vieron, corrió, entró en diagonal y ahí aparece a espaldas de los centrales para hacer el cabezazo y ponerla en el fondo de la portería para que el equipo de Suchi abriera el marcador. Una muy buena jugada donde se conjugan muchos factores, levantar la vista, ese cambio de frente, la precisión y la movilidad que él tiene para aparecer a espaldas de los centrales y de esta forma hacer ese gol en favor del equipo del Deportivo Suchi Tepeques. Interesante lo que se ve, cómo se creó la jugada Don Alfredo y esto es también para el conocimiento de los jugadores, los que están en torneos o los niños también que puedan aprender cómo es cómo se debe jugar el fútbol y lo desequilibrante que fue tanto Kevin Santamarina por el lado de la derecha como el caso de Rivera del lado de la izquierda. Esto pues lo tendrá que tomar en cuenta mucho el equipo de Chela. Vamos a continuación al segmento superchivo. Este segmento es presentado por su crawl vigor bebible, te vigoriza todo el día. Bien, y hablemos del equipo de Chela Jú Mario Camposeco Don Alfredo que se prepara para recibir al equipo del Deportivo Suchi Tepeques. Y bueno, ya mostró su alineación el cuadro de Chela Jú, José Mendoza en la portería, Juliano Rangel y Johnny Girón en el centro, Taylor por la derecha, Milton Leal en la izquierda, Néstor Kukuk y Julio Estacuy en el centro, por el lado de la izquierda iría Pedro Samayoa, Kevin Arriola por el otro sector y en la delantera Ulises Mendivir junto a Luis Martínez. Sería la alineación que estaría utilizando Trujillo para este partido. Guarda a Israel Silva para que no vaya en el inicio del partido. Vamos a ver, le puede resultar una variante dentro del mismo también. Y bueno, las bajas también del equipo de Suchi Tepeque, es el caso de Wilson Ramos, de Henry Suazo, que no tendrán activo. Por lesión Henry Suazo, Wilson Ramos que está suspendido. Sí, de ahí pues el equipo de Suchi Tepeque luce completo para poder enfrentar este próximo sábado 8.30 de la noche al equipo de Xelajú Mario Camposeco, donde sí no estoy de acuerdo en el costo de la entrada, don Alfredo. Hubiesen dejado 30 y 20, pero al final será 30 y 40 el costo de la entrada y 10 para los niños. Sí, 10 fue el aumento que va a tener ahora para este partido, que era 20 y 30 y ahora serán 30 y 40 para... Y aficionados visitantes, 60 quetzales. Y es que no tomaron en cuenta de que el próximo miércoles viene municipal, así que pues la directiva ahí hace de las suyas. En este caso pues se hubiesen dejado pues como un regalo de aniversario al aficionado el costo de 20. De que necesitamos los tres puntos sí o sí, porque estamos de local y pues tenemos ya partidos de no ganar. Estando en casa tenemos que sacar los tres puntos. Se viene el cierre de la primera vuelta y también el inicio de la segunda jugando en casa. Sí, sin duda. Ya el sábado tenemos que pensar en Mazatenango y pues esperando que todos estemos metidos de lleno en lo que podamos realizar. Porque sabemos que va a ser un partido complicado y luego pues enfrentar a la municipal. Esto es paso a paso y esperamos dar un buen paso el día sábado. Xuchitepec, que ha sido un equipo que se ha complicado acá en los partidos de local. Sí, sin duda, pero nosotros tenemos la capacidad para hacer bien las cosas. Tenemos el material humano bastante bueno para realizarlas y pues esperamos que el día sábado no sea la excepción. Y podamos dejar los tres puntos aquí en casa. Y en casa pues aprovechar la condición de local, que es lo que ha faltado en este torneo. Sí, sin duda. No hemos sido certeros a la hora de definir, pero estamos conscientes de eso y lo hemos trabajado. Sabemos que en cualquier momento se despiertan nuestros delanteros y pues la van a empezar a romper. Primeramente Dios se me da la oportunidad. Creo que el profesor aún no ha definido el once, pero primeramente Dios si se me da la oportunidad pues estaremos dando lo mejor de sí, como en cada clase, como en cada partido también. ¿Estás habilitado para jugar este partido? Sí, sí, la verdad que sí. Muy contento y como le digo, esperemos en Dios que sea así y poder trabajar para sumarle a tres, que es lo que nos ha estado costando acá en casa. Y primeramente Dios si salgamos ya el día sábado en busca de los primeros tres puntos, sabiendo que tenemos un rival difícil también. Serán dos partidos en condición de local y muy rápido porque ese torneo así se está jugando, primero Xuxi y luego Municipal a mitad de semana. Sí, la verdad que sí, sabemos que tenemos dos partidos dificilísimos en casa, pero creo que si nos lo proponemos lo podemos sacar adelante y primeramente Dios si empecemos el sábado ya, primeramente Dios con los tres puntos y para seguir ya en busca de los otros tres el día miércoles. ¿Cómo se visora ese partido frente a sus chitepeques? Bueno, como todo clásico, cerrado, muy disputado y como digo, estamos trabajando para poder romper eso y primeramente Dios sea ya el sábado el arranque va. ¿Está confirmado, escrito con el equipo esta semana? Sí, ya confirmado, ya hoy me dieron la noticia que ya todo estaba bien, todo está inscrito, así que ahí será disposición del profesor si me quiere tomar en cuenta. ¿Qué ha sido de los últimos días de Edouard Santelés que no estuvo activo directamente? No, como te veo muy cansado por los entrenos, estaba entrenando por mi parte, haciendo gimnasio y cosas, pero no es lo mismo, como va a estar entregando con un plantel, va amplio y haciendo fútbol y pues ese trabajo me ha cargado un poquito, me siento un poco cansado, pero te digo, voy a tomar estos días para tratar de descansarlo más en mi casa y tratar de recuperarlo. Es bueno que venir a hacer un papel importante acá con el equipo de Xela porque es un compromiso al final para ustedes como jugadores. Ah, sí, es un reto bastante lindo, así que por eso que lo tomé, a mí me gustan los retos, creo que ahorita analizando, el grupo antes de venir, sé yo que con el grupo que tenemos, el cuerpo técnico, tengo toda la confianza que vamos a revertir esto, ahorita tenemos que aprovechar los dos partidos que vienen, aprovechar la localía para sacar estos seis puntos y ya empezar a escalar en la tabla. Hay que prepararse para la carrera de la vida, para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor de Bible, te vigoriza todo el día. Bien, ahí está la presentación del equipo Superchivo, inscrito, el nuevo refuerzo, el caso de Igor Santeliz y Luis Piedrasanta, el Quetzalteco ya están nuevamente con el equipo, fueron inscritos de esta semana. Sí, muy buenos refuerzos me parece para el equipo de Shell. Ponemos a disposición el teléfono, 7767-7195, si usted quiere dar su correo. Tenemos estos últimos minutos del programa para compartirlos con ustedes, vamos con las imágenes también del partido, el último que se dio acá en Quetzaltenango, entre el equipo de Shellahu y el Deportivo Xuchitepec, es 2 a 2. Henry Sasso y el caso de Hansen, y también pues Israel Silva y Mendivi la anotaron en su oportunidad, y lo que usted mencionaba, por poquito no había partido, que ayer un torrencial aguacero ese día. Inició hasta las 8.30 en esa oportunidad, ese partido, ante el equipo del Deportivo Xuchitepec, que ustedes van a observar ahí las imágenes, son muy importantes, no cabe duda, pues ver o recordar este partido. Buenas noches, tenemos una comunicación. ¿Aló? Sí, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches. Dice que yo quisiera que me contestara una interrogante, ¿será que no le está afectando, aparte del plantel, la situación esa del proceso? Sí, definitivamente, gracias por su comunicación. Es definitivo, don Alfredo, esto pues va para más, el próximo 10 de abril habrá pues otra audiencia, y quiera que no, pues está complicando la situación para el desenvolvimiento del equipo, porque no están al 100% con el equipo, y recordar que el grupo, estos ocho jugadores, no hicieron el trabajo completo en cuanto al recondicionamiento físico. Sí, definitivamente, eso en lo psicológico termina afectando. Sí, eso es lo que pues complica ahí en cuanto al accionar del equipo de Xela, pero esto pues ya se tiene que pues tomar en cuenta también, Alfredo, de que queda únicamente una jornada para el cierre de la primera vuelta, y se inicia la segunda vuelta ya el próximo miércoles. Tenemos otra llamada, aló, buenas noches, bienvenido. ¿Para saber a qué hora juega Municipal hoy miércoles contra Xela? ¿Solamente? Sí, solamente. 20 con 30. 20 con 30 el próximo miércoles 12 de marzo, el partido pues de la jornada 1 de ya de la segunda vuelta del torneo, don Alfredo. Sí, es de esa manera como inicia. Nos decía, bueno se cortó la comunicación ahí, el teléfono 7767-7125, lo tenemos para que ustedes puedan expresarse y darnos su opinión, qué piensan del equipo de Xela. Otra comunicación, buenas noches, le escuchamos. ¿Quién habló? Le escuchamos. Muy bien, pues te cosará, 30 quetzales, la General Sur y la Preferencia, la General Sur 40, General Norte y Preferencia, 30 quetzales, niños 10, y la General Sur 40 quetzales, 60 para la afición visitante. Otra llamada, buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches. Sí, le escuchamos. Disculpe, yo solo quería saber si este técnico estará capacitado para seguir dirigiendo a Xela, porque yo pienso que hay algunos cambios que él no lo realiza y que son muy importantes en el plantel. Yo pienso que, pues, no sé, verdad, es mi opinión particular, ¿verdad? Pero yo pienso que se debería analizar también parte de lo que es el técnico. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, buenas noches. Me parece que sí, tiene la capacidad de que por ahí se equivoca y lo que usted mencionaba, no hace los cambios a tiempo, pero es parte de la lectura que se tiene que dar dentro de un partido, pero siento que sí puede sacar adelante al equipo de Xela. Aló, buenas noches, le escuchamos. ¿Programa? Sí, le escuchamos. Disculpe, yo quisiera saber sobre el asunto que hubo hoy sobre Mendoza, que intentó agredir a alguien de los medios de comunicación. No sé qué será lo que habrá pasado, porque decían que desde ayer empezó el programa y hoy intentó agredir a uno de los medios de comunicación solamente. Bueno, es el momento, pues, de mi parte, don Alfredo, la nota la cubrimos el día jueves. Yo no estoy enterado acerca de alguna situación. Sí, hubo ahí un pequeño altercado con algunos de nuestros colegas, pero afortunadamente no pasó jamás. Todo apunta para que esté en banca. Sí. El caso de Israel Silva, así que él estará esperando en el banquillo, porque en el ataque estará Luis Sennendiví. ¿Cuántos goles lleva a Israel? Luis Martínez, hasta el momento, pues, no ha notado a Israel Silva. Sí, ese es uno de los problemas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y no cabe duda que el gol le devolverá la confianza a Israel Silva. Otra llamada, la escuchamos, buenas noches. Le escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le estamos escuchando. Solamente para felicitarlos por su aniversario. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Julio Antonio Escobar. Un saludo ahí a los dos. Gracias, don Julio, muy amable. Gracias. Y muchísimas gracias por la información que nos brindan. Y que sigan conchichando muchos éxitos. Muchas gracias a usted, don Julio. Solamente, gracias. Don Julio Antonio Escobar, muchas gracias por su aniversidad. Saludos a Julio. Bueno, tenemos otra comunicación, ¿ya no? Pues, parecía que sí. El caso de Israel Silva, don Alfredo, así rapidito, le ha afectado la situación extrafútbol que hay. De hecho, pues acá no se tocan esos temas, porque aquí hablamos de deporte. Pero le digo, sí le ha afectado bastante, porque incluso él no hizo el reconexionamiento físico. Solo quería saber a qué hora juega Xela contra Municipal el miércoles. ¿Solamente? Sí. Ok, juega el próximo miércoles a las 20.30 en el Mario Camposec. Pues le decía, no hizo el reconexionamiento físico y tuvo casi dos meses de inactividad. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, papaito. Le escuchamos. Don Emilio. Buenas noches, papaito. ¿Es don Emilio Castro o no? ¿Aló? Aquí le habla Rolando Herrera. Ah, papaito o no. ¿Está bien lo cierto, papaito? ¿Qué tal, papaito? Yo lo estoy confundiendo ahí. Le escuché más juvenil el timbre de voz. ¿Qué dice el papaito? Felicitándolo por el aniversario, papá. Ah, gracias, papaito, muy amable. Gracias, hermano. Gracias, por ahí vamos a estar. Te quiero mucho, papaito. Gracias, papaito, muy amable. Don Rolando Herrera y su familia, pues también buenos amigos del programa y personalmente también, don Alfredo. Saludos para él. Otra comunicación. Estoy bien escuchando su programa, no sé si va a ser sorteo de entradas. Vamos a sortear entradas el próximo lunes para el partido de mitad de semana. ¿Algún comentario? No. Sí, le escuchamos. Le decía, vamos a tener entradas el próximo lunes. Hoy no tendremos sorteo, pero le escuchamos con su comentario. Hasta luego. Bueno, se cortó la comunicación. Saludos a Edgar Castillo, también nos manda un mensaje de felicitación al programa. Sí, son muchos aficionados que siempre están pendientes del programa, así que el agradecimiento sincero para todos. Y bueno, pues estaremos tratando de hacer el trabajo lo mejor que se pueda para poder darle ese entretenimiento a los aficionados que siempre están pendientes, sobre todo del equipo Super Chido. ¿Otra comunicación? ¿Escuchamos? ¿Aló? Sí, le escuchamos. La noche es, cuento gusto, que le habla Emilio Castro. Ahora sí es don Milo Castro. Buenas noches don Milo, ¿cómo está? Felicitando por su aniversario y que les dé mucha sabiduría para seguir dándonos noticias buenas de Chelaú y que ganemos mañana y el miércoles. Gracias don Milo, muy amable a usted, bendiciones, bendiciones a usted y a su familia y gracias también por los conceptos al programa y hay que tener mucha fuerza para seguir en este camino de la vida. Nos enteramos hace algunos días del fallecimiento de uno de sus hijos, así que lo sentimos mucho. Quiero hacer un comentario respecto al programa. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Le escuchamos. Quiero felicitarlos a tan distinguido programa, ya que realmente se ve con toda claridad y que ustedes son personas que van a lo correcto y con toda la entusiasmo que tienen como sus archivos y también su apoyo y los felicito. Muy buenas noches. Gracias a usted, muy amable por su comunicación. Bien, así que tenemos tiempo para un par de llamadas más don Alfredo y casi estamos finalizando. Sí, pues es muy importante la participación del aficionado que pueda externar su opinión acerca del momento que está viviendo el equipo de Xelacú Mario Campos. Estamos viendo las imágenes de ese partido del torneo anterior al cual nos referíamos, una noche lluviosa, dos a dos, un partido bastante agradable al final de cuentas en esa oportunidad. Sí, y ojalá que la afición salga contenta este próximo sábado y que el grupo de jugadores de todo su esfuerzo, don Alfredo, dos partidos donde tienen que ganar o ganar. El próximo sábado frente a Xuchi y el miércoles entre al equipo municipal. El tema del acumulado. Sí, ese es un tema bastante difícil porque Coatepeque jugará con todos sus partidos de local ya a partir de estas últimas jornadas. Y tiene, me parece, dos de local este fin de semana y a mitad de semana contra Malacateco. Sí, ahí tendrá actividad el equipo de Coatepeque. Gracias, realmente pues nos sentimos muy contentos, muy complacidos de estar con ustedes. Hoy, 17 años de transmisión, lo celebramos, le agradecemos a ustedes por su sintonía y volvemos el próximo lunes con mucho más. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym, Tempo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Taibo, Pilates, Gimnasio Sport Gym. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!